Más del 94%, 95% de las personas que son puestas a consideración de un juez en la materia penal por los asuntos que usted refiere, son vinculados a proceso, que es un número muy alto. Es verdad que de repente queda alguna persona en libertad y nos llama mucho la atención. Efectivamente, no es el 100% de las personas que eran vinculadas, pero es un porcentaje altísimo. Arriba del 90% de las personas que son detenidas son vinculadas. Y yo me atrevería a decir que arriba del 80%, además se le decreta la medida cautelar de la prisión preventiva justificada. Uno de los grandes problemas que creo existen es que nos andamos repartiendo culpas. Y no se trata de echarle la culpa a la fiscalía o a los jueces. Debemos entender que todo se trata de un mismo sistema. El sistema de justicia penal no lo hace solo la fiscalía, no lo hace solo el Poder Judicial. Se hace entre todos los diversos actores. Y es verdad que en algunas ocasiones las personas son detenidas y luego cuando se recaban otros elementos de prueba, sí, son puestos en libertad, pero en otras ocasiones no. Es un sistema y creo que es un error estarle echando la culpa a jueces o a fiscales cuando todos trabajamos para el mismo objetivo. Afortunadamente en Aguascalientes existe una gran coordinación y platicamos con las personas para ver en qué podemos mejorar. Porque no hay que olvidarnos, somos seres humanos y hacemos una justicia de personas. Gracias.